En esa temporada navideña, la alegría y la esperanza abrazaron el hogar de la familia Guzmán Suera. Y es que el candidato presidencial, Ramfis Dominguez Trujillo, emprendió el reto de solidaridad, alegra a una familia en Navidad. Al inicio, Ramfis recibió los videos y fotografías de muchas familias para escoger un hogar donde compartir un día completo. Finalmente, como un reconocimiento a las sacrificadas madres solteras del país, escogió el hogar de Doña Minda en el populoso sector de Villa Consuelo. Disfrutemos lo que sucedió en ese hogar donde Ramfis, entre sueños, sonrisas y otras emociones, pasó momentos inolvidables junto a una familia muy especial. Aquí estamos en Villa Consuelo, que tal y como prometimos, nos vamos a pasar un día completo con una familia para conocernos, para tratar todos los temas que a ellos les preocupa y juntos tener un conversatorio, un diálogo, celebrar las Navidades, porque esta época se trata de estar con la familia, de estrecharle la mano a todas las personas que tenemos la oportunidad de conocer, hablar un poco más sobre de qué se trata las Navidades. Y aquí estamos con una gran familia de Villa Consuelo. Hola. Hola. Buenos días. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Bien? 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 Y del lado de usted mejor. ¡Qué linda! ¿Cómo está todo? Dicen que me tienen un choco alástico por ahí. La verdad es que llegamos temprano, aquí a Villa Consuelo. Tuve una experiencia muy bonita al conocer a esta hermosa familia, doña Maritza, doña Aminda, la mamá, a las jóvenes Raisa, a Bileisi, a Raymond, a Alexandra, que me recibieron con mucho cariño. La verdad que es bonito, es una experiencia muy bonita. Me llevaron por toda la casa, me llevaron a la cocina, nos sentamos, empezamos a conversar y nos tomamos con un chocolatito caliente, que estaba la verdad que éxito. Antes del chocolate no había pan de agua y nos fuimos a estar colmados allá y compramos pan de agua, dos fundas de papitas que quería Alexandra, volvimos y ahí sí empezamos a tomar chocolate caliente, sabroso. ¿Qué es? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Eh? ¿Qué tú dices? ¿Qué tú dices? Que al local le echamos agua, aquí hay más de agua. Ajá, ajá, ajá. Yo creo que así se dañan, ¿verdad? ¿Tú no crees? Si le echamos agua, se ponen soso. ¿A ti es que lo hace usted toda la mañana? De ir a buscar panes. O usted compra... ¿Y a qué hora cierra el colmado? A la 11, en los fines de la nación a las 12. Este cierra el centro, con los otros cierra el centro, con los otros cierra el centro. ¿Este cierra el centro, con los otros cierra el centro? Ajá. No. A las 9, ¿no? No. Yo sé. Pues denos unos panes de agua que más te pide. ¿Cuánto? ¿Una poquita de esa? ¿Esa, mi niña? ¿Seguro? Pues no, vamos a chequear a ver el sabor. Es de chicharrón de limón, ¿eh? 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 ¿Estás seguro? Bien. Pero me tiene que dejar probar una vez. Si son buenos o no. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues diga cuando... Nosotros somos 8, entonces ponganme ahí... 16. 16. 16. Sí, 16. Dame, Raul. ¿Vos te gusta ver chicharrón? Tú lo juegas. ¿Qué más? Ya. Con esos tenemos... Vamos a tomar más chocolate típico, dominicano, ¿verdad que sí? Seguro. Claro. Eso es lo que más le gusta, Jaime. Así nunca. Qué chocolate. Eso es lo que más le gusta a mi papá El pan de agua Suerte de Dios que no engorda ¿No? No, el que engorde es uno ¿El pan de agua no engorda? El que engorda es uno ¿Verdad doña Minda? Que el pan de agua no engorda El que engorda es uno Ay gracias Bueno Ay Dios mío, eso sí está bueno Eso fue chulísimo El dueño del colmado, presumo yo Me pidió una foto Todos los que estaban ahí querían una foto Hasta un selfie nos tomamos Muy bonito, un colmado mira Muy organizado Bien surtido Bien cuidado O sea, fue una experiencia muy bonita Caminamos, pasamos por toda la zona Por la calle Y por el taller Y más o menos empezamos a hablar De lo que es esta zona Y de los problemas ahí Es una experiencia muy bonita Conocer un poco más de lo que pasa por aquí Y lo que pasa en las familias Y los jóvenes de este país ¿Quién se la quiere tomar? ¿Voy a ir a tirar todo? ¿Eh? Estoy mencionando a usted Es verdad No, pero si tú quieres Ven, vamos a hacer una cosa Yo me voy a meter para allá Con su perfil Yo voy a ir con usted Claro Digo, ¿puedo? ¿Puedo pasar? Claro, claro Tiene que hacer algo ¿Ustedes quieren algo? Ah, bueno pues Gracias Señores, bendiciones Amén Este es un taller de mecánica ¿Y cómo es esta zona por aquí? ¿Es más tranquila? ¿Cuáles son los principales problemas por aquí? ¿Cómo se sienten ustedes viviendo aquí? Ajá, por aquí Y la policía, ¿qué tal? ¿Sí? O sea que está algo más tranquilo Doña Minda, entonces Usted tiene 42 años Y entonces empezó en el 2003 O sea que estamos hablando Que usted tiene 15 años Trabajando el asunto de la zona Pero eso no salió natural O fue una manera De echar para adelante Con sus hijos Sí, también Yo estaba haciendo un curso de belleza Y la hija de ella A mí le hiciste como Como mi mamá Como mi verdad Yo no sé cómo fue la primera Para siempre La gente va a entregar a ella Y siempre me ha tratado bien Son buenos todos Vamos a ver esto Yo quiero ver tus dibujos Wow, pero usted tiene mucho talento Wow, pero usted tiene mucho talento Gracias Wow, qué espalda Esa es Esa es hermosísima Bien, va Esto fue con lápiz, ¿verdad? Con lápiz de carbón Pero tú tienes talento Tú hasta podías ser caricaturista O sea, tú tienes mucho talento Para dibujar a mano Porque, digo Dibujar a computador Es muy difícil Tampoco vamos a menospreciar El talento de la gente Pero dibujar a mano Eso es lo más difícil que hay Eso es lo más difícil que hay Y tú tienes ese talento O sea, tú tienes que enfocarte En lo que tú estás haciendo Oye, para lograr esa meta Porque eso, mira Eso es importantísimo Y si tú tienes ese talento Que Dios te dio Porque, mira Esa es la frustración más grande Que yo tengo de mi vida Que yo no puedo dibujar Ni un muñequito con palito Pero terrible No, no, no Ni eso me sale ¿Y qué pasó? Que ella dejó de hacer eso Pero, no sé Lo he trabajado Pero, si no paro Pero, ¿le ha salido mejor? No, no Yo me salí ¿Quiere volverse a montar El negocio de las uñas? Sí, me gustaría ¿Y a dónde lo haría? Aquí mismo No sé si aquí Un local por aquí Tiene su gente por aquí Y todo el mundo pregunta por ella Que cuando me iba a volver Que cuando ¿Y por qué no lo hace? O sea, no lo ha hecho Porque Ahora No No Estaba para juntar Para comprar Todo lo que me hace falta ¿Y qué le hace falta para eso? Casi todo Yo tengo una mesa La tengo yo En el salón Lo esencial de ponerlo ¿No? Sí Usted es más Pero yo soy hombre ¿Y qué voy a saber yo de eso? Yo nunca me he puesto Ni una uña postiza A mí me la pinto tampoco Mira Que Realmente te digo Una disparidad social Económica Que impacta Porque uno Está a par de minutos Del centro de la ciudad Verdaderamente De Santo Domingo Donde uno ve Muchas torres Muchos edificios Llega aquí Y se encuentra Con diferentes casas Muchas Que tienen O algunas Que tienen muchos años Dicen Dicen que esa casa De ahí atrás Tiene Cien años Pero realmente Uno ve La diferencia Es como una mezcla Una zonificación Desorganizada Un taller de carro Al cruzar la esquina Pues digo Al cruzar la calle Casi llegamos a la esquina Un edificio Comercial aquí Al frente Una casa Vemos el desorden De las calles O sea Impacta Cuando uno ve Realmente La falta Que hace Una organización Una disciplina Una zonificación Una distribución De viviendas De viviendas Que se ajuste Realmente A la necesidad Y al crecimiento O a las necesidades Y el crecimiento De la ciudad De su parte Y entonces Ver obviamente La pobreza La dificultad De las diferentes Vicisitudes Por las que pasa La gente Estamos aquí Se fue la luz Impacta Impacta Y yo sé que se va La luz por todos lados Pero verdaderamente Cuando uno ve Los niveles Que llegan Las necesidades Las carencias De esta familia Pues tengo una experiencia Que realmente Lo marca Es una marca Indeleble Que realmente Para mí Me ha servido De mucha motivación Como una especie Diría yo Que de De ejemplo De las cosas Que nosotros Vamos a cambiar Y que tenemos que cambiar Hola, hola ¿Y qué es lo que vamos a comer? Dicen que hay comida Lita por aquí Hola Hola Y ve acá ¿De dónde salieron Todito ustedes? ¿Cómo tú estás mi amor? ¿Cómo tú te llamas? Emily Emily ¿Cuántos años tú tienes? Once Once ¿Y tú? Michelle Dame un besito ¿Cuántos años tú tienes? Catorce Y tú eres grande ¿Y tú cómo te llamas? Wesley ¿Cuántos años tú tienes? Doce ¿Cómo tú estás Wesley? Que Dios te bendiga Ven acá ¿De dónde salieron ustedes? Ellos son sobrinos de Minda ¿Esos son sobrinos? Sí Las mamás Las dueñas De esas casitas ¿Y qué van a hacer Todo este tiempo? Vamos a sufrir Nama Eso no lo creo yo Vamos a salir muy mucho ¿A qué es lo que se le llama Nama? El nacimiento de niños ¿El qué? El nacimiento de niños Ajá ¿Y eso fue hace mucho o hace poco? Hace mucho Ajá ¿A dónde fue? En San Ajá ¿Usted está seguro? ¿Usted nació? ¿En qué nació? En Belén Ah, pero tú sabes mucho Tú sabes mucho Y entonces ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue que nació Jesús? A ver si ustedes saben ¿Cómo fue? ¿Cómo? Háganme la historia De cómo nació Jesús Habían tres Ustedes no saben Reyes Magos Muy bien ¿Y cómo se llamaban los Reyes Magos? A ver ¿Quién sabe? Alexandra, ¿tú sabes? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ay, 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 ay ¿Qué sé? Vamos, yo le voy a decir uno A ver Gaspar Ah, pero usted no sabe Gaspar Melchor Y Falta uno Ya yo le dije dos No le diga nada Doña Maricha Que ellos se lo tienen que buscar Y yo le dije Tú ves Gaspar, Melchor y Baltazar Ustedes se lo saben entonces ¿Y qué hacían los tres Reyes Magos? Ellos Estaban siguiendo ¿Qué es lo que estaban siguiendo? Ellos estaban caminando Y después estaban siguiendo La Había en el cielo ¿Qué había? ¿Una qué? ¿Una? Una estrella ¿Y qué es lo que hacía Esa estrella? ¿Lo conducía hacia dónde? Hacia la En el estadio ¿Verdad? ¿Y cómo se llamaba La madre de Jesús? María María la La Virgen ¿Verdad? La Virgen ¿Y su papá? José San José Venga, ¿cómo tú sabes tanto? Tú eres como una enciclopedia ¿Y qué es eso? Oye, me sé mejor Que una laptop ¿Verdad? Ella sabe mucho ¿Tú sabes que buena nota? ¿Cuáles son tus calificaciones? ¿Cuál es tu te va a ser favorita? Lengua española ¿Lengua española? Tú escribes o digas ¿Qué le llevan los reyes magos? ¿Qué le llevan los reyes magos? ¿Qué le llevan los reyes magos? A ver ¿Oro? ¿Mirra? ¿Eh? Y un cieso No, no ¿Un qué? Eso es porque te estaban soplando a ti Yo sí sé Yo sí sé Ahí hay un chismoso por ahí Que está diciendo cosas ¿Cómo fue que tú dijiste? Un cieso Un cieso Un cieso No, tú sabes lo que fue Fue incienso Incienso Entonces era incienso Oro y mirra Que eran la riqueza Que tenían esos reyes Porque ellos se lo fueron a llevar a Jesús Porque ellos entendieron que Jesús era El salvador El salvador Ah, pero ustedes saben mucho Sí Así mi mito fue ¿Tú no tienes hambre? No Ah, pero es verdad Pero tú vas a comer Pero tú vas a comer, ¿verdad? Claro Tienes que comer Sí Todo el mundo Oye, comer es muy importante ¿Qué vamos a comer? Bueno, a ver ¿Quién va a decir la bendición ahora? ¿Quién va a decir la comida? El chateo ¿Qué bom? ¿Rímen? Rímen no ha dicho ni media palabra hoy Rímen y tú y yo tenemos que hablar El chateo El chateo Las redes No tienen muy activos Ya, tú también ¿Cómo es esto? ¿No te lo hagas antes? Ay, 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 ay ¿Cómo fue? Di eso de nuevo ¿Qué, las redes? Las redes No tienen muy activos Sí Pero pregútenme ¿Qué es lo que está haciendo las redes? Quizá está hablando con sus amigos Con la novia ¿Quién no tiene novia? ¿Quién no tiene novia? Sí, claro ¿Ustedes saben? ¿Y cómo saben ustedes eso? Porque la Porque yo Porque es la Es la travesita Ah, entonces ustedes la han conocido y todo Chismoso, ¿tú crees? Ay, mira Mira cómo se puso Está regal Pero eso no es nada Hay que saber Hay que ser como Oye, tú vas a ser periodista Claro, si tú escribes bien Y te gustan las informaciones ¿Abogadas? Muy bien Muy bien Mejor aún Mejor aún Tú tienes Mira Eso es muy buena decisión Si tú escribes bien Tú tienes Buen verbo Te expresa bien Lo único es que no te saquen las palabras incienso En la cosa Porque ahí Va a ser un problema Bueno, vamos a comer ¿A ustedes les gusta el aguacate? Y el concón Ay, sí Y el concón ¿Ustedes con el concón? También Mira, mira Tú tienes como hambre Ya te veo También hazlo el concón así Con una boca Ay, 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 ay Y el varón El gato ¿Cómo se llama usted? Ya lo vieron Ah, no Este es la hembra Hay tres ¿Tres gatos? Ajá ¿A ustedes les gustan más los perros y los gatos? Los perros Pero yo tengo cinco perros Cinco ¿Qué tipo de perros son? ¿Cuál es la raza? ¿Qué razas son? Yo tengo chihuahua Salsilla ¿Salsilla? Miralata 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 Pero soy mini Mini, sí Ay, mi amor Cuando tú haces el arroz Y después todo haces así Y rapa el concón ¿Cómo es lo que tú haces? Esto con efecto de sonido y todo Así se quita el concón ¿A ustedes les gusta más el arroz o el concón? O el concón El concón El concón El concón a habichuelas Ay, el concón con habichuelas Y el concón con la salsa de la carne Una preguntita A ver ¿Usted tiene novias? Pero esta gente va en directo ¿Y qué es esto? Ah, no, pues yo te voy a preguntar a ti Si tú tienes novio también, entonces Hablamos ahorita eso Ay, no No, 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 no Yo no puedo Yo no puedo con esto ¿Usted tiene hijos también? Yo tengo tres hijas ¿Usted me ha recogido la pregunta todavía? ¿Cuál es la pregunta? ¿Que si tengo novio? Claro Ay, Dios mío, pero No, yo no tengo niña ¿Y cómo usted tiene tres hijas? No fue Bombazo Porque yo en un momento estuve casado Y tuve tres hijas Si uno habla con los jóvenes Como lo hablamos nosotros hoy Con Emily Con Wells Y con Alexandra Que nos sentamos Tuvimos un intercambio muy interesante Y yo les pregunté a esos niños Bueno ¿Cómo es su experiencia viviendo aquí? ¿Cuáles son los problemas que a ustedes les afectan? Y realmente Es difícil Cuando uno ve un muchachito De ocho, de nueve años Una niña de once Una niña de siete Que te dicen La delincuencia Que te dicen Óyeme La inseguridad O sea ¿En qué país vivimos nosotros? Donde A nuestros jóvenes Le quitamos esa seguridad O le quitamos no Sino simplemente le privamos De la seguridad Yo les pregunté incluso Oye ¿Qué le parece a ustedes? ¿Ustedes se sienten bien caminando por la calle? Y me dijeron que no Que tienen miedo Entonces aquí vemos Eso es un ejemplo más De cómo vamos a tener Frente a casas Que tienen familias Con hijos pequeños ¿Cómo vamos a tener en la casa? O sea No hay justificación Para que nuestros jóvenes Estén pasando tanto Trabajo Y es una gran lección Es una gran lección Que nos deja claro La necesidad de rescatar esta partida Pero vamos a ver ¿Cómo es el baile? Vamos a hacerlo ¿Vamos a hacerlo? ¿Vamos a hacerlo? Puede decirme Dale, tú no sabes Dale, me lo voy a hacer ¿A dónde está mi celular? Carla, permíteme el celular No, no, no Yo no te voy a grabar Yo te voy a ayudar Para que no te quejes Mira ¿Qué fue? No, es I'm a feeling I'm a feeling My feelings Ahí está Ahí está Ahí está Vamos 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 Me gusta Me gusta Y ya está Pero ese bailecito Si yo no lo sé hacer yo tengo que ver esto porque tengo que aprender cómo es que se hace esto a ver y y y y y y y ¿Cómo que se llama ese? ¿Ale, ese? ¿Eh? Pero lo hace bien. También. ¡Ay! ¡Es que baile más! Dos, tres. Tres. ¡Todo bien! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Tú hiciste algo! Mira, yo le pregunté a los jóvenes. Le dije, ¿qué es la Navidad? Porque ellos me dijeron, bueno, ahora tenemos el, vamos a celebrar el 24 y el 31. Y yo me dije, bueno, pero para ustedes, ¿qué es eso? ¿Qué significa? Me dijeron, una cena. Cuando tú ves que un joven te dice a ti que la gran cosa es una cena para el 24. Oye, eso te impacta, porque te dice que el resto del año no gozan de esas mismas condiciones. Es decir, que no comen igual. Y nosotros le preguntamos a la mamá, ¿qué comen ustedes diariamente? ¿Qué desayunan ustedes? Me dice que a veces no tienen para comer, que tienen que tomarse un té, que tienen que valerse de cualquier hoguita que aparece para hacer un té caliente. O sea, es duro, es duro cuando uno escucha eso. Entonces, obviamente, es una familia que no tiene para comer todos los días. Que para sus hijos lo más grande es la cena de Nochebuena, la cena de Nochevieja, el 31, en víspera de Año Nuevo. Es duro, es duro, porque te deja claro que son niños que lo que más agradecen es la comida. O sea, que, ¿cómo vamos a hablar de la posibilidad de tener un arbolito de Navidad, de moraciones de Navidad? Nada de eso vale la pena. Hablamos de lo que significaba para ellos la Navidad y cuál era, vamos a decir, el acontecimiento histórico. que nos había legado la Navidad, para entrar más o menos en ese fondo y que el enfoque de nuestra conversación fuera en torno a esa bendición, que fue el nacimiento de nuestro Salvador, de nuestro Preventor, de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ya estamos listos. Vamos a darle la sorpresa. ¿Listo? Venga para que... Tenemos una sorpresa. Tiene que estar aquí espera. Pueden pasar. Una cenita para Navidad. Gracias, gracias. Ah, pero ustedes todito se cambiaron también. Alexandra, pero tú sí te pusiste linda. ¿Cómo tú estás, mi amor? Bien. Hola, gracias. Oh. Ah, pero mira, la que se tiene escondiendo todo el día. ¿Cómo tú estás, mi amor? Bien. Y esta joven. Hola. Hola. ¿Cómo tú estás, mi amor? ¿Cómo tú te llamas? Es el invitado de la casa, amiguita. Ay, qué linda. Bueno, pero siéntense. Vamos a ver, yo quiero que hagamos un brindis. No tiene alcohol, no se preocupen. Nadie se va a emborrachar. Y ustedes pueden probar también. No quiere, Alexandra. Vamos a ver. Ya que usted nos cocinó dos veces, doña Minda, tuvimos que hacer algo nosotros, ¿verdad? Gracias, gracias. Pues yo quiero hacer un brindis, coja su copa ahí en mano y entonces vamos a hacer un brindis por habernos permitido entrar a su hogar hoy. Señor Rampis, disculpa. A ver, dígame. Antes de hacer el brindis, la niña quiere hacer una oración. Ok, me encanta. Ok. Por favor, cierren sus ojos. Señor Jesús, te damos gracias por permitirnos estar aquí compartiendo en esta cena con el Señor Ramfis. Pedimos que por favor bendigas los alimentos que nos vamos a comer. Que bendiga las manos de quienes lo prepararon y de quienes lo sirvieron. Y que nos bendigas a todos por el simple hecho de estar aquí dándote las gracias. También te pedimos que bendigas a Ramfis para que por todo esto que él nos está dando, que se lo sigas dando el doble y bendiciéndolo. Y que tenga mucho éxito. Amén. Amén. Qué linda oración. Qué linda. Pues volvemos al brindis. Agradeciéndole que nos hayan abierto su casa, la puerta de su casa, que nos dieran la oportunidad de conocernos, de compartir con todos ustedes. Hemos hablado con cada uno de ustedes y realmente ha sido una gran experiencia por habernos permitido compartir esta cena y este día tan importante. De modo que les deseo a todos una feliz navidad, un próspero año nuevo lleno de muchas bendiciones. que papá Dios siempre reine en este hogar y que la lluvia de bendiciones que él tiene para todos y cada uno de ustedes sea manifiesto en este próximo año, Dios, 2019. Bienvenido. Salud. 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 Salud, salud. Salud. Aleksandr, salud. 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 y con la banda presidencial, esto yo lo voy a enmarcar, lo voy a enmarcar y lo voy a poner en mi oficina. ¿Cuáles son las necesidades que ustedes tienen y la dinámica? Entonces por eso es que nosotros quisimos hacer esto y compartir con ustedes y tener la oportunidad de ver en qué forma nosotros podíamos, más allá de la política esa, de regalar cositas, aportar a la comunidad de Vía Consuelo y a ustedes. Y vamos a hablar un poco más de eso ahora cuando terminemos de comer, pero lo importante es que la intención que nosotros tenemos es de que el gobierno de la República Dominicana empiece a trabajar de la mano del pueblo. Bueno. 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 Ya se bendijo la comida. Ya se bendijo. En la nación. Sí, claro. Voy adelante. ¿Vamos a comer? A ver. Jaime, ¿tú lo vas a comer? Te voy a estar escondido ahí. Yo voy a comer. Señor James, y ¿qué a usted le gustaría recibir de Navidad? Mmm. Mier con leche y así. Así es. Esa es una buena pregunta. Tú sabes que yo, es una pregunta difícil, realmente yo no he presentado nada que quiera para Navidad, para mí, para mí no, pero si pudiera pedir algo, fuera por el bienestar del país y sobre todo por la juventud. Si cada uno de nosotros nos encargásemos de una sola familia, de visitar a una sola familia, óigame, este país fuera otro. Entonces yo le quiero exhortar a ustedes que aprovechen estas Navidades como un tiempo de reflexión, porque quedan algunos días de este año y quedan 365 días del año 2019 para llevar esperanza, fe y alegría a todos los dominicanos, a todos nuestros niños, a todas nuestras niñas que merecen un futuro mejor. ¿Qué es lo que tengo aquí? Tengo la historia de amor, de paz, de corazón, de cariño. La doña Marisa, pero usted no tenía que ponerse a eso. Pero miren esto, con el nombre mío y todo. ¿Pero y qué es eso? Dios mío, me acuérdense lo hice. ¿De verdad? Sí. Ay, qué bello, de verdad que eso está hermoso. Sí. No sabe qué hermoso obsequio, de verdad, de verdad, de verdad. Qué lindo. Y yo que uso siempre pañuelos. Ah, bueno. Que le aprovecho. Yo le tengo otros regalos. A mí también. No, pero, pero, ¿qué es esto? Es que, es que... Es que es una sorpresa. No, pero, ay, Dios mío, no. Pero, ¿qué es esto? Para que recortes tu país. Ay, me da un beso, Reza. Gracias. Guau. Miren qué belleza. Guau. Me sorprendieron, de verdad. No me lo esperaba. Gracias, de verdad, de corazón. Qué lindo regalo. Los dos. De verdad. Yo lo tengo. Pero también, pero es que... No, 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 pero no puede ser. Esto es un sabotaje que me han hecho aquí. Una mala señora que como mi mamá y yo. Ay, pero, ¿qué es esto? Dios mío. Esto está... Ay, no, 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 no. Pero esto está demasiado bello, ¿eh? Yo voy a empezar con Alexandra. ¿Por qué? Porque el regalo de Alexandra es el único que no tiene un propósito más allá de lo que tú, o de lo que tiene que ser tu enfoque. Tú sabes cuál tiene que ser tu enfoque. Ahora, tú sabes lo que tú tienes que hacer ahora mismo, en este momento. Jugar. Jugar nada más, porque tú eres una muchachita hermosa, llena de alegría, llena de algarabía, y tú tienes que criarte con esa felicidad, con ese sentimiento que es lo más hermoso que tiene un niño. Que esa ingenuidad, que no sabe lo que está pasando más allá de lo que tú quieres hacer en el momento. Que es retosar, brincar, jugar y eso, ¿verdad? Entonces, este regalo es para ti. Tú lo abres. Cuidado ahí con la cola. Y yo espero que a ti te guste. ¡Tan, tan, tan, tan! Esa es la parte. ¿Te gustó? Sí. Es para que tú te pases un buen rato jugando. Esa es la muñequita y todo con su Barbie. ¡Qué linda! ¿Tú hablaste? ¿Para que tú qué digas? No, con ella ya. Nosotros hablamos hoy... De que tú tienes mucho talento, que tienes que poner a trabajar ese talento, que tienes que utilizar ese talento que tú tienes, que Dios te dio, para buscar todas las oportunidades que hay para ti. Tienes muchas posibilidades de echar para adelante, tienes muchas posibilidades de hacer muchas cosas. Es muy importante que te desarrolles y por eso te hice la pregunta sobre los programas que ustedes usan, porque yo quiero que fortalezca tu conocimiento digital, que es lo que hace falta en este mundo hoy por hoy, porque vivimos en un mundo digital. Entonces, ahí tienes una laptop para que tú lo uses y practiques y vienen muchas sorpresas por ahí, pero yo quiero que tú te enfoques en ese talento que tú tienes, que es un gran talento que papá Dios te ha dado y que lo uses porque le vas a sacar mucho provecho y vas a lograr muchas cosas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 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 Aquí estamos nosotros. No, de verdad agradecer por todo, de verdad. Haciendo agradecido a ustedes, de todo, de Ángel, por todo, de verdad. No tengo palabras para agradecer. Ya, 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 ya. Muy orgulloso de ustedes. Muy orgulloso de verdad. Bueno, ya se ha llegado la hora, doña Marisa. Bueno, gracias. No esperaba esta sorpresa tan divina, tan bendita. De sentirme en preso su brazo. Hola, Marisa. Muchas gracias por todo y que Dios los bendiga mucho. Amén, amén. Y nos vemos pronto, ya ustedes saben. Muchas gracias por ayudarnos en el proceso de lograr las personas. Muchas gracias. Y lo van a lograr. Gracias. Y lo van a lograr. Gracias. Un besito, mi amor. Es una cena maravillosa. ¿Sí? Que bien, y gracias por esa oración tan bella. Eres un ángel bendecido. Que más puedo desear y que nuestro país empiece a cambiar, que nosotros empecemos a cambiar y ese conjunto de los dominicanos poniendo su granito de arena empiece a tener sus efectos multiplicador y podamos luchar y rescatar esta patria juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!